A ver, buenas tardes. Como ya me presento Pilar, mi nombre es César Sonate Olasaban. Actualmente me desempeño en Intendencia Nacional de Técnica Aduanera en la Superintendencia Nacional de la Junta de Aduanas. Como ya me conocen, veo el tema de abanero. De parte de participado, me gustaría saber con qué panel estoy tratando. Es decir, simplemente quiero saber si hay operadores de comercio exterior. Por ejemplo, ¿hay algún agente de aduana entre la audiencia? Operadores de carga, agente de carga, de depósito, importadores, importador. Genial. Exportadores, exportadores. Entiendo que el resto es usuario en general. Bueno, empecemos con el tema. La base legal del procedimiento, todo esto está basado en el procedimiento de importación para el consumo, que es aquel régimen que permite el ingreso de determinada mercancía que no sea prohibida y con autorización, si es que es restringida, mercancía que va a ser ingresada a territorio nacional para su consumo. La base legal, la Biblia, que para nosotros, funcionarios de aduana, es el decreto legislativo 1053, la ley general de aduanas, tiene el reglamento de la ley general de aduanas y el procedimiento de importación para el consumo. Actualmente, el despacho aduanero cuenta con tres modalidades. Hay tres tipos de despacho aduanero. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, para terminar con el que es el tema de tratar. Abajo tenemos el despacho excepcional, el despacho que era común antes de que existe el despacho anticipado, el despacho que ya no queremos como administración que se siga dando. Es aquel en el que se destina la mercancía dentro del plazo de 30 días, calendario computado a partir del día siguiente del término de la descarga. ¿Qué significa esto? Que para yo poder realizar mi despacho aduanero, mis trámites ante la aduana, tengo que esperar que la nave que está trayendo la mercancía llegue a puerto, descargue la mercancía y a partir del día siguiente del término de la descarga, recién puede iniciar mis trámites de importación. ¿Ok? Eso es un despacho excepcional, lo que era antes. Lo que queremos que sea una excepción. Después existe el despacho urgente, que es aquel donde se destina la mercancía dentro del plazo de 15 días calendario antes de la llegada del medio de transporte hasta los 7 días calendario computados a partir del término siguiente o a partir del día siguiente del término de la descarga. Estos despachos de urgencia no son de uso normal. Como su nombre lo dice, es por una urgencia. ¿Ok? Y el despacho anticipado, que es el tema de tratar, es aquel donde se destina la mercancía dentro del plazo de 15 días calendario antes de la llegada del medio de transporte. Vencido este plazo se someterá al despacho excepcional, o sea, se convierte al primero, al que está abajo. Debiendo el despachador de aduana solicitar la rectificación de la DUA. A ver, este despacho, el despacho anticipado de importación, funciona o se tramita antes del arribo de la nave. Yo tengo 15 días antes de la llegada de la nave para realizar los trámites ante la aduana para que esta mercancía pueda salir lo más rápido posible. Porque ahí dice que si llega pasado ese plazo, o sea, la nave llega el día 16, ya no puede ser un anticipado. Se convierte en un despacho excepcional y pierde todos los beneficios que tiene el anticipado que ahorita se los voy a explicar. ¿Ok? La selección del canal. Básicamente hay que cumplir con los tres requisitos que vemos ahí para que nos asignen un canal. Ustedes saben que en la aduana hay tres canales de control, ¿correcto? El canal verde, el canal naranja y el canal rojo. ¿Ok? Para que a mí se me asigne un canal, ¿ok? En la administración aduanera, en un despacho, tengo que cumplir primero con numerar mi DUA. Esto lo hace el agente de aduanas o el despachador de aduanas. La transmisión del manifiesto de carga, la información complementaria, esto se puede transmitir hasta 48 horas antes de la llegada de la nave. ¿Ok? Y lo hace la agencia de carga. Y tengo que cancelar o garantizar la deuda tributaria aduanera. Esto no es otra cosa que tengo que garantizar o pagar mis impuestos a los que están aplicados o a los que aplica mi mercancía. A ver, como les explicaba antes, la numeración de la declaración se puede dar hasta dentro del plazo de 15 días antes de que llegue la nave. Esto no significa de que el día 15, que yo sé o que yo sigo calculando, o que mi agente de carga me dice que la nave va a llegar, necesariamente tengo que numerar. No hay necesidad. Si la nave está a un día de llegar, yo puedo numerar hasta un día antes de que llegue la nave. Igual estaría dentro del plazo para acogerme a un despacho anticipado de importación. La regla general que tiene esto es que el levante se efectúa en el terminal portuario o terminal de carga aérea, para despachos marítimos o para despachos aéreos. Cuando hablamos del terminal portuario o hablamos del carga aérea, pues hablamos del puerto. ¿Qué significa eso? Que yo con un despacho anticipado de importación, si tengo toda la documentación necesaria, puedo llevarme mi mercancía desde que está puesta en el puerto directamente a mi fábrica, a mi almacén, para comercializarla si es necesario. Pero todos los despachos no pueden ser anticipados. Como toda regla tiene su excepción, el despacho anticipado también tiene algunas excepciones. Básicamente son tres. La primera es que se trate de carga consolidada. ¿Por qué carga consolidada? Porque si yo traigo, o si es un contenedor, con la carga de tres, cuatro importadores, yo no le puedo dar el levante en el puerto. Tengo que llevarla a un depósito, a un almacén aduanero, para que se haga la desconsolidación de la carga y cada importador se lleve lo que corresponde. Entonces ya no hablamos de despacho en el puerto. ¿Correcto? Ya hablamos de un despacho en un depósito temporal. Otra es cuando se trata de despachos parciales de mercancía contenida en un contenedor, valga la redundancia. Como un despacho parcial, por ejemplo, yo someto mi mercancía al régimen de depósito porque no tengo para pagar todos los tributos. Entonces voy a guardar el 70% de la mercancía, pero voy a desabonar un 30%. Estoy retirando de administración o de potestaduanera el 30% de la mercancía. Entonces ya no estoy sometiendo el 100% de la mercancía a un despacho anticipado. Entonces cuando hay parciales en una importación, no puedes acogerte al despacho anticipado. Y cuando se trata de mercancías que por las condiciones específicas a su naturaleza requieran ser trasladadas a un depósito temporal. Por ejemplo, una carga que viene congelada con RIFER, un IQF, no se puede acoger a un despacho anticipado porque hay que llevarlo, es todo un tema. La mayoría de esta carga sale de Canal Rojo y hay que llevarlo a inspección y entra a un depósito temporal. Esto o el despacho anticipado, para comentarles un poquito, nace o entra en vigencia con el TLC, cuando se negoció el TLC con Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos de Norteamérica, un despacho normal, un despacho para ellos, un despacho normal dura horas, seis horas, ocho horas. Y cuando vinieron acá a Perú a ver toda nuestra logística para ver la manera en la que trabajábamos, identifican que un despacho normal, una importación para nosotros, podía demorar de entre 22 hasta 28 días. Entonces la diferencia era abismal. No era posible que entremos a un TLC donde se va a mover mucha más mercancía y no tengamos rapidez en el despacho. Es por eso que se pone en marcha este procedimiento, este tipo de despacho. Donde por norma, cuando la mercancía debe salir de potestad manera y debe estar a disponibilidad del importador dentro del plazo máximo de 48 horas. Es lo que permite este tipo de despacho. Hay básicamente tres modalidades o tres tipos de descarga. La primera es el despacho anticipado con código 3A, que es en puerto. ¿Qué significa esto? Cuando yo le digo a mi agente de aduana o a mi despachador, por favor, consigna 3A. Esto, ¿cómo se traduce? En que yo voy a retirar mi mercancía directamente del terminal portuario de DP World, de APM, y la voy a trasladar directamente a mi almacén. Entonces, ahí solamente incurriría en un flete. ¿Correcto? Terminal portuario, mi almacén, mi local, mi empresa, a donde yo la destine. El otro código, o lo del otro tipo, es el 3B, donde yo le indico a mi despachador, a mi agente de aduana, que la mercancía va a ser desaduanada de un depósito temporal, de un almacén aduanero. Entonces, ahí hay hasta dos fletes. ¿Por qué? Porque tengo que llevar mi mercancía del terminal portuario al depósito y del depósito a mi almacén, a mis instalaciones. Y es un poquito más caro. ¿No es cierto? Y la otra figura que existe, que no es de uso normal, no es corriente, por decirlo de alguna manera, es la extensión o autorización especial de zona primaria. ¿Ok? Esta modalidad está sujeta a esto que está acá. Denme un minuto de aquí y regreso. La zona primaria con autorización especial. Esto es cuando se consigna código 4. Pero veamos lo que dice la ley general de aduanas con respecto a este tipo de despacho. En el artículo 115. La solicitud debe ser debidamente motivada en relación a la cantidad, volumen, naturaleza de las mercancías o de las necesidades de la industria o el comercio. ¿Ok? No es algo normal. Existe la figura, sí. ¿Puedo solicitar extensión de zona primaria? Sí, sí puedo autorizar extensión de zona, solicitar extensión de zona primaria. Pero esto va a ser sometido a una evaluación por parte de la administración aduanera. No es un uso normal, pero si está bien justificado, si está sustentado, yo puedo llevar mi mercancía directamente de la nave a mi almacén. Y ahí es donde se van a realizar todos los trámites. Eso significa extensión de zona primaria. Zona primaria, si no me entienden un poquito, son los puertos, aeropuertos, donde hay potestad aduanera, jurisdicción aduanera y la mercancía no está nacionalizada. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de extensión de zona primaria, ¿qué le digo al importador? Señor importador, temporalmente, para este despacho, su local, donde usted la esté llevando, es zona aduanera, es zona primaria. Es una extensión de la zona primaria. ¿Ok? Pero no es algo común. Como les repito, hay que cumplir con lo que indica el artículo 115 de la Ley General de Aduanas. ¿Ya? Ahí lo ven. Básicamente son dos códigos, 3A, 3B y la modalidad 4, que es la zona primaria. Para esto, no hay solicitudes y no hay requisitos. Yo solamente le indico a mi, en 3A y en 3B, le indico a mi agente, a mi despachador, que consigne el código 3A para descargar en puerto y 3B para que lo dirijan a algún almacén. Ya. Como les decía hace un momento, lo ideal es que la mercancía salga en un plazo máximo de 48 horas, de que en 48 horas tenga yo el levante de mi mercancía. ¿Qué significa esto? Que yo la tenga lista para comercializar, para vender, para destinarla a donde yo desee. Pero hay que cumplir con ciertas formalidades. Ya acá están. Básicamente, Primero, presentar la garantía previa de acuerdo al artículo 160 de la ley general de aduanas a la numeración de la declaración. O sea, tener un despacho garantizado. Esto, ¿quién lo hace? Lo hace el importador. Transmitir el manifiesto de carga antes de la llegada del medio de transporte. ¿Ok? Eso es lo que estábamos viendo antes para la numeración del canal o para la selección del canal. ¿Quién transmite el manifiesto de carga? Lo hace el transportista. Numerar la declaración antes de la llegada del medio de transporte. Recuerden, 15 días antes de que llegue el medio de transporte, yo tengo que indicarle a mi agente de aduana que enumere mi declaración. Contar con toda la documentación requerida para la legislación aduanera para el despacho de mercancías. Esto, mayormente, es por el tipo de mercancía. Ustedes saben que hay mercancía restringida y que también existe la mercancía prohibida. Mercancía prohibida jamás va a poder ingresar a territorio nacional y la mercancía restringida necesita el permiso del sector competente. ¿Ok? Tengan en cuenta que la aduana, la administración aduanera, SUNAT, no restringe las importaciones. Son los demás sectores que dictan la normatividad y que nosotros hacemos cumplir con respecto a la mercancía restringida. Por citar un ejemplo, deseo importar celulares, la restricción no te la pone la aduana, la administración aduanera no es quien puso esa restricción, es competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, yo tengo que dirigirme o contactarme con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que dé mi permiso de homologación o de internamiento de este equipo celular. Entonces, una vez que yo tengo el permiso, el documento, me acerco la aduana y le digo, señor, acá está mi permiso. Ah, ok, perfecto. Le entregas tu permiso y te llevas tu celular. Eso significa tener la documentación. Ok, vehículos usados, MTC, medicamentos, DGEMIT, comidas, DGESA, y así sucesivamente. Cada sector tiene determinadas mercancías que son restringidas. Entonces, entiendan, por favor, porque nos pasa bastante que nos dicen, pero la aduana no me deja sacar mi mercancía. ¿Y cuál es su mercancía? Son armas. Lo que pasa es que, señor, esta mercancía tiene una restricción, DISCAMET, que es el ente competente que autoriza el ingreso. Si DISCAMET no autoriza, nosotros no podemos dejar salir esta mercancía. Ese tipo de mercancía es mercancía restringida. Nosotros, por ejemplo, no podemos exportar nuestro patrimonio cultural en mercancía prohibida. De aquí, si nos alcanza un poquito el tiempo, les enseño en el portal cómo pueden ver este tipo de información. ¿Sí? La garantía. Interesante. Ya. ¿Me dejan terminar esto y les explico un poquito de la garantía? Porque en realidad es otra posición la garantía, pero vamos a tocarla. Ya. Nos quedamos ahí. Que no se haya dispuesto sobre la mercancía una medida preventiva. Una medida preventiva, por ejemplo, es una inmovilización, una incautación. Si yo te inmovilizo tu mercancía, ya, pues no te la vas a poder llevar en 48 horas. Tienes que sustentar, ya, y determinar por qué se ha inmovilizado la mercancía. Transmitir la nota de tarja hasta 8 horas siguientes al término de la descarga. Esto también lo hace el transportista, al igual que en B, la transmisión del manifiesto de carga. Y tratándose de carga consolidada, transmitir la tarja al detalle. ¿No? Esto lo hace el depósito temporal, que es ahí donde se desconsolida la mercancía. Ok. Entonces, el despacho anticipado, ya saben, todo lo que está de la revisión documentaria hacia atrás, es el plazo de 15 días hábiles. Tú vas a tener canal asignado antes de que llegue la nave. Ok. Ahí están las etapas, que es lo que se hace, el envío de la DUA, garantía o pago de impuestos, que es la, cómo se garantiza, la transmisión del manifiesto que lo hace el transportista, el control electrónico, y el control de la descarga. ¿Estamos? Otra de las ventajas que te da este tipo despacho es que como numeras antes de que llegue la nave, ya tienes un canal. Y si me sale el canal naranja, yo sé que me van a revisar los documentos. Entonces, aún no llega la nave, está viajando, pero yo aquí en el país ya estoy haciendo todos los trámites necesarios para tener la documentación y a la hora que llego la nave, solamente presento mis documentos y me llevo mi mercancía. Ok. Esa es otra de las ventajas que te da, que ya sabes qué canal te toca antes de que llegue la nave. Entonces, tú te preparas para lo que estén pidiendo. Después, sigue el proceso de regularización, ya la transmisión del ICA, del ingreso de carga al almacén, y la transmisión de la actualización de pesos. Esto va cambiando un poquito, lo vamos a ver por aquí. En los despachos anticipados de importación, ya la etapa de la conclusión del despacho básicamente tiene dos, dos etapas. La primera, que es la normal, que la regularización del despacho se puede realizar hasta tres meses posteriores del levante de la mercancía, de la numeración. Ok. Y si por ahí se encontraron consistencias en este periodo de tres meses, esto se puede ampliar hasta un año. Ya. Pero no es muy común que se dé esto, no se da. Lo normal es que durante el plazo de los tres meses se haga la regularización del despacho de importación. Ok. Vamos un poco ahora sí al detalle con las ventajas. Uno, el levante en 48 horas. Si no me equivoco, los almacenes en los depósitos te dan un tiempo, un periodo para que la mercancía esté guardada. ¿No? Es aproximadamente entre 8 a 12 días. Ok. Pero hay despachos en el excepcional, por ejemplo, donde la mercancía puede estar guardada 15, 16, 18, 28 días. Entonces, ¿esto qué significa? De que yo voy a tener mi mercancía guardada en un almacén habanero, el cual me la está custodiando, pero no lo hace porque es buena gente o porque yo soy su principal cliente. Lo hace porque te está cobrando. Ok. Y en este tipo, estos tipos de operadores de comercio exterior, cuando te cobran, te cobran de manera retroactiva. ¿Qué significa esto? Señor, yo a usted le di 8 días libres para que tenga su mercancía, pero como no la retiró dentro del plazo de los 8 días, usted me va a pagar todo el tiempo que ha estado la mercancía ahí guardada. Así te cobra. Ok. Por eso, lo ideal es que esto salga en 48 horas para que no tengas que pagar absolutamente nada. El reconocimiento físico se hace con copias autenticadas. Ok. Y no notarialmente. Cuando hablamos de una copia autenticada, es una copia con la firma de la gente de aduana. Para nosotros eso basta porque él se hace responsable, porque ese despacho venga de manera correcta. La revisión documentaria, como le decía, todo se hace antes de la llegada de la nave. El retiro desde el recinto portuario, puedo llevarme mi mercancía desde el puerto y es el único flete y el único costo en el incurro. Y los importadores frecuentes o con despachos anticipados garantizados tramiten en el formato B diferido y la exigibilidad de la deuda es más prolongada. A ver, para que me entiendan un poquito esto, es con el tema de las garantías. Un despacho garantizado es cuando un importador puede tramitar ante un banco una garantía. Hay dos tipos de garantía. Una garantía global y una garantía específica. La garantía global es aquella que garantiza mis despachos por el periodo de un año. ¿Ok? Si yo tramito mi garantía hoy día mi garantía va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre de este año y después la renuevo. ¿Ya? Esa es una garantía global. Me va a garantizar todo mi despacho de importación durante todo este periodo de tiempo. Y una garantía específica es aquella que garantiza un despacho en particular. ¿Ok? Yo puedo trabajar con estos dos tipos de garantía. ¿Cómo garantía? Garantía de que yo me contacto con un banco con mi banco a mi sectorista o con una aseguradora y le digo por favor quiero tener una garantía para la administración aduanera para la aduana. Ah, ok. Se selecciona el monto mínimo de garantía que eso lo pueden hacer en su buzón sol. Eso se tramita en mis trámites aduaneros ahí en la casilla sol para los que tienen RU. Ahí se puede tramitar. Pero no puedo ser tan detallado porque es otro tema. Y ahí te va a salir tu monto mínimo de garantía. ¿Ok? El monto mínimo es lo que tú o lo que la administración aduanera te pide para que tú puedas sacar tu mercancía sin la necesidad de tener la liquidez en el momento para pagar los impuestos. Porque hay una entidad financiera que te está respaldando. Entonces, si tú no me pagas dentro del plazo que dice la norma, yo simplemente le cobro al banco. Y el banco ya te cobra a ti. ¿Me entiendes? Cuando yo hago un despacho anticipado con garantía de acuerdo al artículo 160 de la ley, no tengo necesidad de liquidez. Por eso es que te dice la exigibilidad de la deuda más prolongada. ¿Por qué? Porque si yo hago un despacho garantizado hoy día, tengo hasta el día 20 del siguiente mes para pagar los impuestos. Entonces, no necesito liquidez ahorita para hacer un anticipado. Yo voy a pagar el 20 del siguiente mes. Y hay empresas que ya están haciendo despacho anticipado con garantía global que han hecho en sus operaciones logísticas, han hecho coincidir con que sus mercancías siempre lleguen los primeros días del mes. ¿Qué gano con esto? De que si llega, si mi mercancía llegó primero de mayo y yo voy a pagar hasta el 20 del siguiente mes, significa que no voy a necesitar dinero durante 50 días para pagar un despacho anticipado. Y en 50 días yo ya vendí toda mi mercancía y ya recuperé y ya tengo para pagar. Así funciona un poquito la garantía global. El plazo máximo para pagar los tributos en un despacho anticipado garantizado es hasta el día 20 del siguiente mes. Hoy estamos 22. Yo tengo para pagar estos 9 días que me quedan de mayo más los 20 días que me quedan del otro mes. pero el día 20 yo tengo que pagar sí o sí si no me ejecutan la garantía. Es como, exacto, es como una carta a fianza. Así es. Y es revolver. Es como si tuviera una tarjeta de crédito. Yo tengo una garantía por, no sé, 50 mil dólares, entonces tengo un despacho ahorita de 5 mil dólares. Todavía tengo 45 mil dólares para utilizar. pero si ya vendí y tengo liquidez, pago mis impuestos y de nuevo tengo 50 mil dólares. Exacto. Así funciona. ¿No? Espero me hayan podido entender porque este es otro tema. Vamos con esta lámina de acá. Entonces, la importancia de este tipo de despacho, el despacho anticipado. Primero, menores costos. ¿Por qué? Porque hay menos costos en traslado a almacén. Si sale de puerto, de terminal portuario, de DIPI, me lo llevo de frente a mi almacén. Menores gastos en traslado a almacén. Almacenamiento ya no pagaría. Sobre estadía y contenedores no pago porque ya me lo llevé. Menores tiempo de despacho. ¿Por qué? Porque los trámites se hacen antes de la llegada de la nave. Entonces, hago mi transmisión de DUA, pago mis impuestos y asigno mi canal de control. Simplificación de los trámites. Porque las transmisiones se hacen electrónicas, las rectificaciones son automáticas, el uso de la garantía previa agiliza los trámites y lo puedo hacer mediante pago electrónico. La ventanita que les enseñé antes, eso es pago electrónico. ¿Qué significa esto? Que de mi oficina, sentado en la comodidad de mis instalaciones, entro al portal de Sunat, afilié una cuenta y solamente debito de mi cuenta por internet. Disponibilidad inmediata de la carga. Porque de acuerdo a lo que decimos es que en 48 horas como máximo para que tenga la libre disponibilidad de la carga en el puerto. Esto va a depender también del tipo de canal que te salga. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un comparativo entre lo que es un despacho excepcional y entre lo que es un despacho anticipado con garantía. En el despacho excepcional, para iniciar yo los trámites habaneros, primero tiene que arribar la nave. Arriba un día. Hasta que el término la descarga, otro día. Traslado al terminal, bueno, un día. La numeración de la duda, aproximadamente tres días. Pago al día siguiente. Me aforan, en caso del canal rojo, un día. Si es verde, te pueden dar el levante ahí y te demoraste cinco días. ¿Correcto? ¿Sí me siguen? Ok. Entonces, si hay aforo, otro día. Y si hay inconsistencias, el levante puede estar en aproximadamente de uno a quince días. El tiempo promedio, de ocho a veintidós días que me puede demorar mi carga en ser desaguanada. Y eso, obviamente, a mí me cuesta. Con el anticipado no funciona así. Con el anticipado con garantía previa, ya número la duda cuando la nave todavía está en alta mar, cuando está viajando. Hacen mi revisión, mi documentaria, canal naranja, llega la nave, ya tengo selección de canal, el arribo, al terminal portuario, un día de descarga, un día de aforo y me llevo mi mercancía. Plazo máximo, 48 horas. ¿Incurrí en costos de sobreestadía, almacenaje, uso de contenedor? No, ya no. Me ahorré todos esos costos. Y si destiné al terminal portuario, me ahorré un flete. Ha habido cambios normativos. Actualmente estamos trabajando con nuevos sistemas, con más actualización, más facilitación, que todo esto sea más amigable. En cuanto al manifiesto, la transmisión electrónica, hay nuevos plazos, esto lo hace el agente de carga. Con los regímenes de ingreso, con los diferentes regímenes de ingreso que hay, puedes hacerlo en el plazo de 48 horas. El reconocimiento físico se puede hacer en el terminal, en los depósitos, se le da prioridades. ¿Ok? Y si por ahí hay un canal rojo, te llevamos, o la mercancía es llevada al complejo habanero. El complejo habanero es donde está el CIMI, el Sistema de Inspección No Intrusiva, que es donde el contenedor, no sé si se puede ver bien la imagen, pasa por un escáner y no hay necesidad de abrir la mercancía. Los trámites en el CIMI son totalmente gratuitos, todo va por costo de SUNAT, de Estiva, de Estiva, todo va por costo de SUNAT, todos los trámites hay en el CIMI. Esto se puede hacer sábado, domingo, feriados. Si mi mercancía salió rojo y todos los trámites llegaron a viernes, coordino con el despachador para que con el sectorista que le corresponde haga las coordinaciones respectivas con el personal del CIMI para que se haga la inspección un sábado o un domingo. El detalle es que por norma nosotros no podemos excedernos del levante en 48 horas. ¿No? Ya, un poquito la comparación de lo que es un excepcional y lo que es un anticipado, esto con incidencia. Ya, tengan en cuenta que se analice el tiempo transcurrido en días calendarios desde la fecha de término de descarga hasta el registro de la diligencia. Entonces, nos demoramos menos de un día con anticipado aproximadamente el 64% de los despachos, pero con excepcional es el promedio más alto entre 6 y 10 días. ¿Ok? O sea, así es considerable. Esto es cuando un canal naranja. En el canal verde estamos aproximadamente en el 90% en menos de un día en el cual tú obtienes tu levante de la mercancía, pero esto es con el anticipado. y nuestro porcentaje más alto en un excepcional es de 25% entre 6 y 10 días que se demora un despacho. Y con canal rojo, donde hay revisión de documentos y revisión de inspección de mercancía, nuestro promedio más alto es 24% un día. O sea, el 24% de los despachos con canal rojo se demoran un día en salir de la aduana. Pero en el excepcional no, 6 y 10 días. ¿Ok? Entonces, la ventaja, la comparación, las diferencias sí son considerables. Ha habido mejoras en el despacho anticipado. ¿Ok? La operativa es que hay una atención preferencial para la DAM, la declaración de la aduana de mercancías, canal naranja y canal rojo. ¿Qué significa esto? Ustedes cuando van a la intendencia de la aduana marítima de Callao a ver sus despachos tienen una ventanilla exclusiva como una atención preferencial para los despachos que son anticipados. ¿Ok? Los teléfonos y puntos de contacto somos nosotros. En la intendencia nacional de técnica aduanera, en la división donde yo laboro que es la división de atención al usuario aduanero, hay un equipo de personas que se encargan única y exclusivamente por la atención de estos tipos de despachos. ¿Qué significa esto? Que prácticamente en la aduana tú tienes un sectorista que se encargue de ver tu importación. ¿Ok? Señor, tengo problemas con este despacho, el especialista me ha notificado. Entonces nosotros nos comunicamos con el especialista para ver por qué te está notificando, cuál es lo que te está pidiendo y que tenga en cuenta que el plazo para este levante es de 48 horas. Esto no existía. ¿Quién en la aduana te ayudaba en tu despacho? En un excepcional, nadie. En un anticipado, garantizado, nosotros. Nosotros nos comunicamos. Y lo bueno es que tú sabes, tú tienes conocimiento de lo que nosotros hacemos por tu despacho. Porque en todas las comunicaciones tú estás en copia. Con tus correos corporativos, personal, home mail, email, lo que tengas. ¿Ok? Tú sabes lo que estamos haciendo por tu despacho. Atención es especial a requerimientos informáticos, nosotros también. O sea, nuestro sistema está adecuado, se está adecuando para el despacho anticipado. Y cualquier consulta, cualquier ayuda, cualquier solicitud y atención al usuario, la podemos generar nosotros y le hacemos el seguimiento a nosotros. Ante la INSE, en este caso, la Intendencia Nacional del Sistema de Información. O sea, hay todo un equipo detrás, en la aduana, ayudando a las personas que se acogen a esta modalidad de despacho. Porque es lo que está, lo que tenemos apuntado, hacia donde orientamos, que todas las personas se han anticipado. Porque como habrán podido ver, como habrán podido deducir, en realidad sí conviene. Gasto menos dinero en un proceso de importación, eso significa mayor rentabilidad para mí. ¿Qué otras mejoras tenemos? Seis. La transmisión diferida para el formato B, ya esto lo puedo hacer después. La transmisión de la regularización con único envío, antes había dos envíos, ahora solamente hay uno. La conclusión del despacho en la regularización, tened en cuenta que tenemos tres meses para esto. La rectificación del manifiesto con data, ya se puede hacer por internet, no hay ningún problema. Y la ampliación del plazo en caso fortuito o fuerza mayor. Esto es algo en que estamos trabajando, es un proyecto. Tenemos una casuística muy reciente, muy fresquita, que hace aproximadamente tres semanas atrás hubo una huelga en los puertos de Chile. ¿Ok? Entonces, los despachos que estaban con anticipado llegaron fuera del plazo de 15 días, llegaron el día 16, 17, 18. Entonces, la norma actualmente dice que si tú te excedes del plazo, te conviertes en un excepcional y pierdes todos los beneficios que te han anticipado. ¿Ok? Con este nuevo proyecto que tenemos aquí, la ampliación del plazo en caso fortuito y fuerza mayor, que se está analizando, que se está evaluando, entonces, en casos de que se dé esta coyuntura que es externa a mí, que no está dentro de mis posibilidades, una huelga en un puerto en Chile y yo acá en Perú no puedo hacer nada. ¿No es cierto? Entonces, la ampliación del plazo permitiría que si declaraste despacho anticipado, puedas seguir manteniéndote con los beneficios que tienen anticipado. ¿Ok? Por esto todavía está en proyectos, se está evaluando. Las mejoras en el NSIGAT, tenemos, son seis aduanas las que trabajan con NSIGAT, Marítima del Callao no trabaja. Ya, las notificaciones electrónicas, la emisión de mensajes y notificaciones electrónicas automáticas a la casilla del buzón SOL. todas las personas que tienen RUC saben que hay un correo electrónico con la clave SOL a la cual tú puedes acceder y todas las notificaciones electrónicas con respecto a numeración de las DAS, regularización, comunicaciones por falta de documentos y las rectificaciones aceptadas van a llegar a tu buzón SOL y tú las puedes ver. ¿Ok? Ya no es la comunicación entre la administración aduanera y el agente de aduan o tu despachador. Ya no, ya. Ahora va a ser una triangulación. La comunicación de la administración aduanera con tu agente de aduana, con tu despachador y contigo importador, con el usuario, para que sepa qué es lo que está pasando con su despacho. Después, la rectificación de operaciones asociadas al manifiesto de carga. Rectificar operaciones asociadas al manifiesto de carga como por ejemplo con la nota de tarja, el ICA, que es el ingreso de carga al almacén, el ICA1, el ICA2 y la tarja y el detalle. ¿Ok? Bueno, eso sería todo en cuanto al despacho anticipado. No puedo hablarles un poquito más de garantías previas porque como lo repito es otra exposición, es otro tema y también toma su tiempo. Pero es bastante ventajoso, es bastante conveniente. En los trípticos que se les ha entregado hay números de teléfono, hay contactos para con nosotros. Si haces despacho anticipado hay un correo especialmente para ustedes que es despachoasistido arroba sunat.gov.p Escríbenos, comunícate con nosotros, contáctenos, que mediante ese medio tus consultas van a ser atendidas. Lo que pasa es que como les decía, no todas las cargas pueden acogerse anticipado. ¿Ok? Y para que el reefer pueda estar 48 horas no va a estar en puerto, el puerto no te da frío 48 horas. Tiene que ir a un depósito, en el depósito si le enchufas y le estás pagando el consumo de energía. ¿Me entiendes? Entonces, igual pierdas el beneficio de llevártela del puerto a tu almacén. Igual tienes que hacer la triangulación, puerto, depósito, almacén. Entonces, se pierde un poco el beneficio y esa no es la idea, la idea es que del puerto te ahorres un flete nada más. Vamos a ver qué tan rápido es el internet en Perú. A ver, déjenme ver. Voy a tratar de entrar con mi usuario. Solamente para un modo de ejemplo. ¿Sí? Esto es acá. Acá estás. Eso se genera en el buzón solar. Como ustedes pueden ver, yo estoy entrando por el portal de Sunat. Está cargando. Aquí tengo que poner mi root. Después me voy para acá, pongo mi usuario. Por favor, no me vayan a hackear. Y esto es... Creo que es así. Inicio mi sesión. Ya. Ustedes saben que cuando esto se abra, no he traído mi USB, ahí tengo la presentación de garantías. En esto de acá, yo tengo acá abajo vayamos hasta abajo. Uy, ¿qué pasó? Me avisan donde vean mis trámites aguaneros. esto es para declaraciones. Esto es para declaraciones. Si. ¿Cómo es? ¿Qué pasó? ¿No escribió? Ya, ya lo escribió. Esto es solo para que aprendan a determinar cuál es el monto mínimo de garantía. No tiene otra función, en realidad es bien sencillo. El trámite es automático. Genial, perfecto. No se puede. Último intento, ¿sí? No hay que darnos por vencidos. ¿Alguien hace exporta fácil? Por donde se hace exporta fácil, por ahí también está la ventana para obtener el monto mínimo de garantía. Es consultar si quiere una garantía global específica de cuánto es y automáticamente me va a llegar como un correo electrónico a mi buzón sol y me va a decir cuál es mi mínimo a garantizar. Básicamente para eso funciona. En orientación habanera ingresas y aquí te habla mercancías restringidas y prohibidas. Sí lo pueden visualizar, ¿no? Consultas, ingresas te ayuda con preguntas frecuentes y te da un vínculo bien interesante. ¿Qué es este de acá? Si quieres el listado de mercancías prohibidas, aquí lo tienes, ¿ve? Es un hipervínculo. Y si quieres saber si es restringida y cuál es el sector competente, te vas aquí. El cuadro referencial de mercancías. Y ahí te dice, ¿no? Produce específicamente qué sector y qué autorización te da y para qué tipo de productos. ¿Ok? Entonces, tienes a Produce Aminaj Mininter Minza El MTC Relaciones Exteriores Minet Men y Minsetur. Y te dice cuáles son los sectores, el documento y cuál es el tipo de mercancía. O sea, en la página de SUNAT, la página de SUNAT tanto de tributos internos como de aduanas, es una página con bastante información, bien rica en información. El detalle está en cómo la encuentro. Está un poquito escondida esa información. Pero tengan con toda seguridad de que ahí está. Ya. Mira, y te vas a orientación a manera y ahí tienes. ¿Quieres saber de INPO? INPO, EXPO, ¿Te vas de viaje? Información a viajeros. ¿Vienes de Perú? Incentivos migratorios para agregres a Perú. Envíos postales, acuerdos comerciales, importación de vehículos, pagos y garantías, internamiento temporal, exporta fácil, mercancía restringida, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un lado para obtener información. ¿Quieres obtener la normatividad? Lo haces en legislación. La legislación ingresas ingresas y seleccionas la legislación a manera te da absolutamente toda la normatividad. Nuestras leyes, nuestras principales y nuestros diferentes procedimientos. Procedimientos de importación, droga, de admisión temporal, reposición de mercancía, etcétera. Todo está ahí. ¿Ok? Y otro poco de información interesante está en operatividad banera. Si quieres saber analizar a tu competencia, a un exportador, a un importador, quieres analizar una partida comercial, lo ves aquí. ¿Quieres ver tus dúas? Las ves aquí. Si has ingresado a un expediente, lo consultas aquí. Todo es trámites a baneros. ¿Quieres consultar si una agencia está acreditada? Si funciona con la asunada está autorizada, catálogo de códigos. Procedimientos de despacho están acá. O sea, es una información, es una página con bastante información que espero, ¿no? En algún día le sirve y se van a aprovechar. Bueno, esto es lo mejor del mundo. No ha cargado, pero por donde yo he ingresado se tramita el monto mínimo de garantía. Es seleccionar, te va a salir mis trámites a baneros, va a salir garantías, ¿ya? Clicas en garantías en las dos pestañitas y acá en la pantalla te va a aparecer global o específica. Lo que quieras. Escoges una, le das a enviar y esperas que te llegue el correo electrónico. Así de fácil es. ¿Se acuerdan que les enseñé dónde analizar una DUA? Aquí, yo puedo ver qué está pasando con mi despacho. Por ejemplo, una DUA. Si es un despacho de importación, lo mejor es analizar por acá. Vamos a seleccionar Marítima del Callao de este año, importación definitiva. Voy a probar. No sé, ojalá tengamos suerte y nos desarroje una DUA. Consulto. Ahí está. Bueno, un poquito asalados. Una DUA canal verde. ¿Ya? Si yo quiero revisar si me han notificado por algo, si el especialista de aduana volvista me está pidiendo algo, yo me voy aquí a notificaciones. Ingreso. No hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque es un verde. Pero si es un rojo y ha habido alguna incidencia, aquí va a decir qué es lo que te está faltando, qué es lo que te está pidiendo. Ahí tiene que estar. Pero ahora con las mejoras, aparte de que lo puedan visualizar por acá, aparte de que se lo comuniquen a tu agente de aduana, a tu despachador, va a llegar a tu buzón sol. ¿Ya? Solo con anticipado va a llegar al buzón sol. Si haces un excepcional, no estés esperando el buzón sol que nunca te va a llegar. ¿Correcto? Lo puede visualizar por acá. Pero la información que nosotros manejamos en su mayoría es de acceso para el usuario en general. ¿Ok? O sea, está todo en el portal en realidad. La normatividad, todo. Disculpen. Es más, puede refutarle a un agente de aduana si quiere, revisa la norma y la refuta, ¿no? Al especialista la refuta, está la norma. O sea, todo está publicado, no hay secretos en la aduana. Todo es de acceso a la información pública. Bueno, la gran mayoría. Hay cosas que, por obvias razones, a veces por competencia, por lealtad a los importadores o por simplemente ética, no se puede publicar. ¿No? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Ya no? Genial. Bueno, espero les haya gustado, les haya servido. Y, bueno, si pueden en algún momento acogerse al despacho participado en buena hora. Por mi parte, ha sido un gusto. Muchas gracias. Muy amables.